El presidente reelecto a la Junta Parroquial de Pungalá mencionó que en los próximos días se realizará una capacitación general con los cabildos de la comunidad y autoridades electas de la parroquia conocida como Puertas al Oriente. A continuación, el detalle. Rafael Kitio, Pungalá Junta Parroquial Uangurita Pusagmim, Musug Yachaykuna Imawangmi Pactamunchig, Nyukanchig Yachtakunapim, Ayikangapag Nirkamim. Sí, es importante decirle, agradecerle a la institución quienes nos han hecho la cordial invitación y estamos aquí capacitándonos ya que es de suma importancia para entrar, aplicar en nueva gestión que asumiremos ya muy pronto y es importante los conocimientos, seguir actualizando, agradecerle a esta institución que nos está brindando los conocimientos. Sinayatak, Yachtapusag Kunawang, Apu Kunawangmi, Yachaykuna Imata Pactamichung Nirkamim. Próximos días armaremos una gran capacitación de socialización con todos los cabildos comunitarios y autoridades electas, quienes para tener un conocimiento y para poder articular y trabajar conjuntamente con todos ellos. Kaimushuk Pusay Paxka, CNE Uanguri Imami, Nyam Pusaghtarikuchig, Pangakuna Imata Kuskanirkamim. Esperemos que ya el Consejo Electoral nos notifique para poder recibir la credencial y poder asumir el nuevo periodo a trabajar con el mismo entusiasmo que lo venimos haciendo, ejecutando en el camino que lo estamos haciendo.